Hoy 31 de mayo a las 8 y 30 de la noche en Fundarredes queremos expresar que tenemos conocimiento de la liberación de los 8 prisioneros de guerra que estaban en manos del grupo terrorista de la FARC en su frente décimo. Estamos hablando de la liberación de los militares de Giancarlo Beemón, Johnny Hawái, Álvaro Junior Flores, José Antonio Ramos, Steven José Aular, Luis Cova, Paul Hernández y José Torres. La información que hemos tenido es que algunos de ellos se han comunicado con sus familiares directos, están en este momento en exámenes médicos en la ciudad de Caracas por la información que hemos tenido, pero también tenemos que levantar la voz por los que a esta hora aún siguen desaparecidos en medio del silencio que ha guardado el alto mando militar y el Estado venezolano. Nos referimos a Abraham Belisario y a Dani Vázquez, dos militares que aún mantienen en silencio, que están desaparecidos y que su familia vive la angustia, la desesperanza de no tener una razón, de no tener una respuesta por parte del Estado venezolano. En Fundarredes hacemos voto porque en Venezuela no exista presencia de grupos terroristas, ni paramilitares ni guerrilleros. Ya es hora de que nuestro país sea libre de estos grupos perversos que por años han enlutado miles de hogares del continente y que han venido a Venezuela lamentablemente para imponer sus manos y sus operaciones criminales.